Teletrabajo. Hasta ahora la evaluación desde la Subsecretaría del Trabajo es positiva, aunque advierte que existen denuncias por extensas jornadas laborales y falta de apoyo por parte de algunas empresas. En ese sentido, el 40% de los teletrabajadores dice que no tiene el equipamiento necesario para hablar del tema. Nos acompaña el Subsecretario del Trabajo, Fernando Araz, su secretario, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Subsecretario, a ver, antes de la crisis de la pandemia, cerca del 1% más o menos de los trabajadores en Chile teletrabajaban, lo conversamos en muchas instancias, y este proyecto cayó redondito, o sea, en un momento que nadie se esperaba quizás lo que iba a suceder en el mundo y en Chile, y en buena hora, ¿no? Sí, absolutamente. Lo hemos conversado en el pasado, antes de la pandemia, no más del 1% de la fuerza laboral de nuestro país teletrabajaba. Y esta ley, que es importante aclararlo, no es una ley que se hiciera a propósito de la pandemia, sino que se venía tramitando ya desde el año 2018, y tuvimos, ¿cierto?, la suerte que se aprobó en el mes de marzo, justo cuando esta pandemia comenzó ya a verse en nuestro país de manera más importante, vino a regular esta materia que no estaba regulada, y estableciendo, obviamente, derechos importantes para los trabajadores. Tú lo decías muy bien, antes de la pandemia, cerca del 1% de la gente teletrabajaba, y en el periodo más álgido de la pandemia, donde tuvimos el pic de teletrabajo, según los datos del INE y según los datos de la Universidad Católica, entre un 20 y un 25% de los trabajadores ocupados en nuestro país llegó a teletrabajar. Subsecretario, ¿cuáles son las principales dudas que permanecen en un año de la puesta en funcionamiento de esta ley? Lo decíamos en la presentación. Sobre todo el tema de los horarios en la casa, que muchas veces se extiende por diversas razones. También el tema de los accidentes laborales. ¿Cómo han visto ustedes esos dos ámbitos que uno ve que se repiten las quejas de las personas? Mira, André, yo creo que lo importante, y es clave transmitirlo, es que la ley hoy día regula todas estas materias. Por lo tanto, hoy día no es un problema de regulación. La ley regula el tema de los horarios, la ley regula el tema del derecho de desconexión, la ley regula el tema de que los costos del teletrabajo son de cargo del empleador, la ley regula el tema de que un accidente del trabajo que ocurre en el hogar queda cubierto por la mutualidad respectiva, pero lo que tenemos que acentuar y lo que tenemos que dedicarnos a difundir mucho más es a crear esta cultura del teletrabajo, porque efectivamente, tú lo decís muy bien, hoy día la Dirección del Trabajo recibió en un año de vigencia de la ley alrededor de 300 denuncias, lo cual es un número bajo, y de estas 300 denuncias, el 25% fueron por no registrar los anexos de contrato, un 22% porque el empleador no entregó la herramienta o los elementos del teletrabajo a las personas, por ejemplo, no le proveyó el computador, no le proveyó el mobiliario necesario, un 14,5% de las denuncias fueron por no pagar los costos del teletrabajo, o por ejemplo, el costo de internet, que lo hemos dicho reiterada y repetitivamente, que es un costo que tiene que asumir un empleador, y solo un 6% de las denuncias fueron por temas de no informar los riesgos en materia de seguridad y salud. Por lo tanto, en lo que tenemos que avanzar es una cultura del teletrabajo, en que las personas se atrevan a denunciar cuando lo que dice la ley de manera expresa no se cumple, y que los trabajadores también sepan que tienen hoy día una protección, que es lo que se conoce como la garantía de indemnidad, que quiere decir que si un trabajador hace una denuncia y el empleador posteriormente despida al trabajador producto de esa denuncia, la ley presume que ese despido fue como represalia por la denuncia efectuada, y por lo tanto ese empleador se arriesga a pena bastante importante. Subsecretario, usted lo decía, casi 300 denuncias presentadas en lo que va del año, usted mismo lo dijo, un número bajo. ¿Puede ser también el escenario de que hay miedo a denunciar en un año de fragilidad económica? Hemos visto las cifras de empleo, pese a que se ha recuperado. ¿Puede haber miedo de parte de los chilenos, de las chilenas, a hacer denuncia cuando obviamente las dificultades económicas las sufren tantos chilenos? Absolutamente, es uno de los temas que efectivamente nos preocupa, y por eso que yo mencionaba recién, Andrés, y muchos trabajadores me lo consultan, muchas veces me dice, subsecretario, si yo denuncio, mi empleador me va a echar al día siguiente. Entonces, muchas veces no se sabe que existe esta protección especial para los trabajadores que hacen un reclamo o una denuncia en la dirección del trabajo. Esta garantía de indemnidad en la cual tiene una especie, no de fuero, pero una especie de garantía, en virtud de la cual si el empleador posteriormente despida al trabajador, se presume, la ley presume que ese despido fue en represalia a la denuncia efectuada, y por lo tanto toda la carga de la prueba, todo el peso de la prueba recae en ese empleador, y hay sanciones grandes, el trabajador puede ser reincorporado a sus funciones, tiene derecho a determinadas indemnizaciones, y por lo tanto también el llamado a las personas que se atrevan a denunciar, hubo 300 denuncias, la dirección del trabajo realizó 280 fiscalizaciones, por lo tanto prácticamente la dirección del trabajo fiscalizó casi todos los casos que se denunciaron, se aplicaron multas por más de 670 millones de pesos, pero si no se denuncian estos casos, es muy difícil para la dirección del trabajo poder fiscalizar, porque acá estamos hablando además, Andrés, de fiscalizar en las casas de las personas, por lo tanto tenemos que tener esa información para poder fiscalizar adecuadamente. Subsecretario, ¿cuáles son los rubros donde más se está teletrabajando en nuestro país, y cuáles son los que faltan quizás por avanzar, pudiendo avanzar, porque obviamente hay cierto tipo de pegas presenciales, muchas pegas repetitivas, que requiere de la presencia del trabajador, pero en cuáles se ha avanzado mucho más, y en cuáles se podría avanzar, pero no ha ocurrido así. A ver, de acuerdo a los datos que tiene la dirección del trabajo hoy día, en la dirección del trabajo hay registrados, Andrés, 214.000 pactos de teletrabajo, respecto de 3.500 empresas. Si uno ve los rubros mayoritarios, donde están registrados los pactos, el rubro de la enseñanza, y esto lo hemos vivido todos en carne propia, el rubro de las actividades financieras, las actividades comerciales, y todo lo que dice relación con empresas también de servicios, donde todas las labores más bien administrativas se están haciendo por teletrabajo. Falta avanzar todavía, sin duda, en materia de teletrabajo, pero esto fue como lo conversábamos el otro día, el antipiloto, porque cuando uno empieza un programa piloto, uno empieza de menos a más, uno empieza probando. Aquí partió con tú y al tiro. Al tiro, aquí tuvimos que transitar en el mes de marzo de un día para otro, desde la empresa todos se fueron para la casa, y por lo tanto, efectivamente tuvimos una población muy grande teletrabajando, hoy día esa población es menor, lo que va a predominar en el futuro, ¿cierto?, cuando esta pandemia, ojalá nos empiece a dejar, es una gran cantidad de personas que va a combinar trabajo presencial con teletrabajo. Eso es muy importante. La ley permite combinar trabajo presencial con teletrabajo. Por ejemplo, trabajar presencialmente en la empresa en las mañanas y teletrabajar en las casas en la tarde, o trabajar presencialmente lunes, martes y miércoles, y teletrabajar jueves y viernes. Hoy día, en tiempos de pandemia, un 60% de los pactos de teletrabajo es solo teletrabajo, y un 30% es este mix. Seguramente, post-pandemia, las cifras se van a dar vuelta. Un 60-70% va a ser esta combinación, y los pactos de solo teletrabajo van a ser los menos. Y lo que se ha visto también en las cifras, desde ahí estaba revisando el informe subsecretario, que se repite, un tema también que hemos conversado cuantas veces, la corresponsabilidad, el castigo a las mujeres, entre comillas. No, entre comillas, el castigo a las mujeres. 57% de quienes teletrabajan son mujeres, 43% hombres. O sea, las mujeres están mucho más obligadas, por razones de corresponsabilidad, a teletrabajar. Obligadas debiendo hacer que debiera ser paritario el tema. Parece que se nos fue el contacto con el subsecretario. Estábamos conversando con el subsecretario Fernando Arab acerca de las cifras de teletrabajo subsecretario. Yo le preguntaba por el tema de género. 57% son mujeres, 43% son hombres, debiendo ser 50-50, pero como siempre se castiga más a las mujeres. Bueno, lo hemos conversado varias veces este tema, Andrés. Efectivamente, hoy día en nuestro país, cuando hablo del cambio cultural que hay que hacer, es esto también. Hoy día, en materia de teletrabajo, las mujeres han sufrido mucho más para poder teletrabajar que los hombres, porque las labores domésticas, las labores de cuidado, hoy día son de cargo de las mujeres. Hay una encuesta que se hizo el año pasado que es muy decisoria en esta materia. ¿Cuál es el principal obstáculo que han tenido las mamás y los papás para teletrabajar? De manera mayoritaria, las madres señalaron que su principal obstáculo han sido las labores domésticas y las labores de cuidado, no solo de hijos pequeños, de cuidado de personas enfermas, de cuidado de adultos mayores. Y cuando a esta misma pregunta se le hizo a los papás, la respuesta mayoritaria es que el principal obstáculo que han tenido para el teletrabajo es la conexión a Internet. Y eso muestra una ausencia completa de corresponsabilidad, el divorcio que hablábamos recién. Y por tanto, ahí tenemos un tremendo desafío, el cómo avanzamos en el teletrabajo, pero también cómo avanzamos en corresponsabilidad. Porque de lo contrario, obviamente, las ventajas que tiene el teletrabajo, la experiencia positiva que queremos que tenga el teletrabajo, se hace mucho más difícil para un grupo de la población que tiene que compatibilizar adecuadamente el trabajo del hogar con el teletrabajo. Su secretario, lo conversamos al principio de esta entrevista, un 1% antes de la entrada en vigencia de esta ley, se llegó a un 25% en el momento quizás más duro, económicamente, de la pandemia, porque, senáticamente, hoy día estamos en el momento más duro. ¿Cuánto debiese estacionarse quizás el teletrabajo de aquí en adelante cuando, ojalá lo antes posible, la situación se normalice? Y también, eso añadido, ¿ha cambiado la cultura un poco de marcar tarjeta del chileno, un poco de hay que estar presente, hay que estar en la pega, que me vean trabajando, que me vean sentado, siendo que puedo hacer lo mismo, pero en la casa? Sí. Voy a empezar por la segunda pregunta. Sin duda, ha cambiado el switch. Esto exige un cambio de mentalidad. Exige también un cambio en los liderazgos, Andrés, que el jefe entienda que la persona está teletrabajando, no está sacando la vuelta, y yo creo que esto ha quedado más que demostrado. Todas las encuestas que se han hecho en materia de teletrabajo señalan que los trabajadores están siendo igual o más productivos que lo que lo eran cuando trabajaban presencialmente. Por lo tanto, todos estos mitos de que el teletrabajo bajaba la productividad han quedado completamente desvirtuados. Por lo tanto, el cambio de switch, de trabajar por metas, de trabajar por objetivos, creo que también es un tema que llegó para quedarse y en buena hora, porque no tenía ningún sentido esto de trabajar por un horario, si es que el trabajo ya se había realizado. Y respecto de la primera pregunta, ¿cuándo esto se va a estabilizar? Difícil saberlo. El tema laboral va muy de la mano hoy día del tema sanitario. Mientras no tengamos recuperación sanitaria, el tema de la reactivación laboral y económica va a seguir en este baile y ven que hemos tenido. Y claramente, el teletrabajo con cifras más definitivas lo vamos a ver cuando ya volvamos a cierta normalidad, en términos laborales, porque ahí vamos a saber qué trabajadores se quedan en teletrabajo, quiénes van a mezclar este mix de trabajo presencial con teletrabajo, y quiénes, derechamente, van a volver solo a presencialidad. Subsecretario Fernando Arable, agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Bras. Un gran abrazo y a cuidarse. Gracias, André. Un abrazo para ti también. Chao, chao. Son las 6 de la tarde ya casi con...